Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo comprobar la resistencia calefactora de este soldador de la marca JBC tipo lápiz. Y a la vez también vamos a ver cómo cambiar la punta calefactora, ya que está estropeado. Para comprobar la punta calefactora, vamos a girar el selector del multímetro en modo diodo. Y hecho esto, vamos a conectar los cocodrilos a la punta del enchufe. Y fíjense en lo que nos marca o nos muestra la pantalla del multímetro. Abierto. Hecho esto, vamos a cambiar la posición de los conectores. E igual. Vamos a volver a conectarlo, que se me ha salido. E igual, me marca abierto. Retiramos los cocodrilos y con esto comprobamos que la resistencia puede estar abierta o en algún punto la conexión está mal. Antes de desmontar la punta calefactora vamos a comprobar esta otra punta. No es nuevo. Lo compré de segunda mano, pero funciona. Y vamos a comprobar cómo nos tendría que medir esta punta calefactora. Recuerden que sigue en modo diodo. Vamos a realizar las conexiones. Por ejemplo, vamos a conectar en esta posición y fíjense que el multímetro nos marca abierto. Vamos a cambiar la posición y fíjense que nos marca la tensión umbral de conducción del diodo. En este caso es un valor diferente ya que ese diodo está en serie con una resistencia. En este caso nos marca 2,62 voltios. Con esta comprobación vemos que la resistencia está en perfectas condiciones. Antes de retirar esto quiero que vean una cosa más. Mucha gente también lo mide en modo resistencia y vamos a verlo. Pero en este modo yo no me fío mucho ya que el valor varía dependiendo muchas veces de la temperatura. Yo lo compruebo siempre en este modo en modo diodo ya que en este modo nos marca 304,7 kilomios. Pero ya les digo que el valor de la resistencia es menos. Este valor nos muestra así porque la resistencia está en serie con un diodo. Este diodo es el 1N4004. por curiosidad vamos a cambiar la posición de los cocodrilos. Y aquí no nos marca nada. Solo nos marca dependiendo la conexión que hagamos ya que el diodo tiene polaridad. Dicho esto vamos a retirar las conexiones y por curiosidad vamos a ver cuánto nos mide la resistencia y también vamos a ver el diodo. Y podemos ver el diodo no sé si se aprecia es el diodo 1N4004. Vamos a realizar las conexiones ahora vamos a hacerlo despacio ya que no quiero estropear el cableado de la resistencia. Y vemos el valor de la resistencia eléctrica 2,4 Kilo Ohmios. Si pongo la o conecto el perdón el cocodrilo en la parte superior del diodo vemos el valor que nos daba hace un momento. Esto obviamente es mucho mayor ya que estamos midiendo el diodo en serie con la resistencia. Dicho esto vamos a proceder a desmontar el soldador estropeado. Vamos a poner esto a un costado y vamos a desenrocar esto. Vamos a quitar este tornillo de seguridad y hecho esto vamos a quitar esta goma de amortiguamiento pero como pueden ver no sale muy fácil. Un truco que hay es poner el W40 solo un poco en esta parte. Voy a poner papel en la parte inferior ya que no quiero que me manche la mesa de trabajo. Solo un poco y de esta manera sale muy fácil como pueden ver se desliza prácticamente como pez en el agua y hecho esto vamos a limpiarlo un poco y hecho esto podemos desenroscar muy fácilmente la carcasa para sacar la punta calefactora. y aquí lo tenemos la punta que es idéntico al de repuesto. No sé si se aprecia vamos a ver pero pone 14S 230 voltios que es el modelo de la punta calefactora podemos ver las conexiones de la tierra el neutro y la línea como pueden ver está soldado y habrá que desoldarlo esto tampoco es ningún misterio y vamos a proceder a cambiarlo vamos a preparar el material y regresamos con el vídeo ahora que tengo listo todo el material vamos a proceder a dar un poco de estaño en la punta calefactora que vamos a montar a dar un poco Gracias por ver el video. 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 Y esto incluye también una dificultad más, por eso se eleva ese voltaje, ya que el voltaje del 1N4004 es menor, 0.7, 0.6. Pero este valor nos da ya que ese diodo está en serie con una resistencia eléctrica. Dicho esto, vamos a proceder a normalizar o a volver a montar el soldador. Vamos a verificar por última vez la soldadura y vemos que ha quedado muy bien. Recuerden que esto tiene posición. Es ahí. Si le cuesta entrar hay que volver a echar un poco de W40. Solo un poco aquí. Casi nada. Simplemente para que nos facilite la introducción de la junta o amortiguamiento del cable. Como pueden ver, ha entrado muy fácilmente. Me faltó dar un poco de apriete final, pero como pueden ver ha quedado perfecto. Y ahora vamos a poner la punta que tenía. Este modelo sí se ve. B050. Vamos a introducirlo muy bien. Y ahí ha quedado introducido perfectamente. Y hecho esto, vamos a ver la temperatura que nos muestra el multímetro. Vamos a comenzar con esta temperatura 16,8 grados centígrados para ver el tiempo que demora en alcanzar una temperatura estable el soldador. Enchufo y presiono la tecla inicial del cronómetro. Bueno amigos, vemos que en 5 minutos con 45 segundos más o menos ha llegado a esta temperatura y se mantiene por ahí. Sobre los 283 grados centígrados. Vamos a empezar desmontando la punta resistiva estropeada. Vamos a ver si lo podemos retirar fácilmente. Y aquí lo vemos. Vemos cómo se compone o de qué materiales está fabricado interiormente. Aquí vemos el diodo. Simplemente por curiosidad vamos a medir el diodo. No voy a hacer que el diodo haya estado roto. Y esté bien la resistencia. Vamos a poner un costado. Tenemos en el modo de diodos. Y hecho esto vamos a realizar las conexiones. Y vemos lo que nos marca el 1N44005 voltios. Hecho esto vemos que el diodo está en perfectas condiciones. Y lo que está roto es la resistencia eléctrica. Como lo podemos ver, está abierto. Con esto comprobamos al 100% que la punta calefactora del soldador JVC modelo 14ST de 11W. En verdad estaba abierto. Aquí vemos por qué el fabricante JVC pone un diodo para el funcionamiento de su soldador. Vemos la tensión eléctrica de red. En este caso de 229 voltios. A una frecuencia de 50 Hz. Y esta alimentación la tenemos a la entrada de la resistencia. Y a la salida, mejor dicho después del diodo, tenemos conectado el osciloscopio. Aquí vemos la señal recortada. Vemos aquí 124 voltios eficaz a 49 o 50 Hz. Como lo pueden ver, que es la misma frecuencia que tenemos de red. Pero lo que vemos es la frecuencia recortada. Solo vemos los semiciclos positivos. El semiciclo negativo no lo vemos. Y con esto alimentamos la resistencia eléctrica a una tensión menor. En este caso de 124 voltios RMS o tensión eficaz. Por este motivo, pone el fabricante JVC este diodo 1N4004. Bueno amigos, con este ejemplo espero que haya quedado claro lo del tema del diodo en la punta calefactora de los soldadores. La curiosidad que tengo es si otros soldadores tienen estos diodos. Ya que solo tengo este modelo de JVC. Hay otras marcas de diferentes fabricantes que no sé si llevarán un diodo como este modelo JVC. Espero que me dejen sus comentarios en la parte inferior del vídeo. Así me entero yo y también otros compañeros que pueden estar viendo el vídeo. Si este pequeño tutorial te ha sido útil, no olvides de compartirlo en tus redes sociales. Darle me gusta, suscribirte y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Un saludo y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.